Ok gente, bueno miren, vamos a empezar la descripción de las piezas con el compresor. Voy a empezar a describir cada una de las piezas según cómo circula el gas. Primero el compresor, luego el condensador, luego el filtro, luego la obra de expansión, luego el evaporador. Voy a describir solamente como introducción al curso en este primer módulo, las piezas donde circula el gas. Las demás piezas las vamos a estar viendo a profundidad más adelante en los demás módulos. Y el compresor, lo voy a hacer una pequeña descripción para que entiendan y sepan lo que hace el compresor. Y después más adelante voy a estar hablando de los modelos, tipos y todo lo que conllevan los compresores. Lo que sería condensador, filtro, válvula y evaporador. Si de una vez voy a dejar su descripción completa porque de eso sí no hay muchos modelos y la función es una sola. El compresor sí varían mucho los modelos y muchas cosas, ok. Entonces miren, básicamente el compresor es el responsable del comportamiento del sistema del aire acondicionado. ¿Por qué el comportamiento? Porque el compresor tiene que estar en buenas condiciones para que el aire acondicionado se comporte de la mejor manera posible. Esto es una descripción con mis propias palabras, no como hice con la climatización. Busqué en internet para tratar de hacer un resumen, pero no me gustó nada de lo que salía. Así que, pues, qué mejor que describirlo con mis propias palabras. Entonces, miren, el compresor también se le conoce como bomba de calor. ¿Por qué? Porque se encarga de transferir básicamente temperaturas o calor. Él por un lado, él tiene dos tomas, una de baja y una de alta presión. Por acá recibe el gas, lo succiona, lo comprime y lo dispersa por la de alta. Para que tengan una idea más o menos del compresor también, les voy a dejar una etiqueta por acá. Hay un video donde desarma un compresor y explico cómo circula el gas dentro de los compresores. Entonces, ese compresor recibe siempre el gas por baja en forma gaseosa. El refrigerante en el circuito, él maneja dos estados, gaseosa y líquida. Entonces, él lo recibe en forma gaseosa a baja presión, lo comprime y lo dispersa gaseosa a alta presión. No debe llegar líquido al compresor porque si no se daña, o sea, gase en forma líquida. Entonces, él es el que se encarga de mover el gas refrigerante por el circuito. Los componentes internos pueden ser pistones, scrolls, rotores y todo eso va a moverse por acción de la banda de accesorios del vehículo. Así sea de una, dos o tres bandas, siempre van a correr los componentes internos gracias a la banda. Cuando el motor entra en funcionamiento, que empieza a dar vueltas y tú prendes el aire acondicionado en tu cabina, muchos compresores son de close, entonces el close aquí adelante se va a activar y el close es el que hace que se muevan los pistones y empiece a trabajar el compresor. Hay compresores que no son de close, que todo el tiempo están rodando como este. Vean que este siempre se mueve y siempre los pistones van a estar en cierto movimiento porque ya la compresión se regula por este selenoide eléctrico que está aquí. Esto lo estaremos viendo más a profundidad en los próximos módulos. Todos los vehículos de motores a combustión interna, o sea gasolina, diésel, los compresores trabajan con una correa o una banda de accesorios para poder entrar en funcionamiento. Los vehículos eléctricos no. Los vehículos eléctricos, los compresores son herméticos, son de alta tensión porque trabajan con la misma corriente del vehículo eléctrico, ya que los vehículos eléctricos son motores que no tienen accesorios así como un motor a combustión interna. Entonces el compresor en resumen es el corazón del sistema del aire acondicionado porque por un lado succiona y por el otro lado dispersa, al igual que el corazón humano. Tiene a las arterias principales para bombear. Y bueno gente, video corto y sencillo. El compresor no es más que eso. Básicamente es como también el motor de un vehículo. Por un lado está la admisión y por el otro lado está el escape. Al igual también es el compresor. El módulo que se va a hacer dedicado al compresor, ese sí va a estar muy bueno porque vamos a hablar de todos los modelos y todas las cosas de los compresores bien detallados. Ok. Ok gente, bueno y como acaban de ver, lo que grabé en el taller fue una descripción de lo que es el compresor del sistema del aire acondicionado automotriz. Que básicamente todos los compresores de sistemas frigoríficos que trabajan con gas refrigerante tienen la misma función. Son los que se encargan de impulsar el gas a través de cada uno de los componentes del circuito para que el gas pueda tener ese cambio de estado de materia gaseoso a líquido y de líquido a gaseoso nuevamente para hacer un ciclo frigorífico. Algo bastante entendible y que bueno, en resumen el compresor es el corazón del circuito. Pero hay otra cosa que yo quiero agregar a este video. Que normalmente este tipo de cosas, o por lo menos en las capacitaciones que yo he hecho de aire acondicionado automotriz, no me lo han dicho. Creo que ya se los dije. Yo estoy tratando de hacer esta capacitación lo mejor posible con los conocimientos que adquirí en algún momento de ciertos institutos, más la experiencia que yo tengo en las reparaciones y en el taller. Porque las capacitaciones que yo vi gente no fueron tan completas, fueron como que muy específicas. Y a mí me tocó ir desarrollándome obviamente en el taller, una ventaja, porque yo hice capacitaciones conociendo en el condicionado de manera empírica y eso es una ventaja, ¿no? Pero con todo lo que aprendí, con todo lo que yo vi, poco a poco fui desarrollando obviamente más y más habilidades, teniendo más conocimiento. Pero no es que a veces las capacitaciones a veces en institutos no te lo dan del todo. Y yo tampoco aquí te voy a dar del todo, porque para poder darte del todo tú tendrías que pasar un año conmigo en una capacitación en el taller para que, digamos, puedas salir al 100. Pero aquí yo estoy haciendo el máximo esfuerzo para garantizar de que puedas desenvolverte en esto. ¿Ok? Entonces, una cosita que quería hablar acá rápidamente, como estoy en la descripción de lo que sería el compresor, lo que quiero decir acá en esta parte es que el compresor es una máquina de energía. Hay distintos tipos de energías en el taller. Y para eso, para poder ver los tipos de energía, debemos saber qué es la energía. La energía es la capacidad de una fuerza de generar un movimiento o una acción. Y existen distintos tipos de energía. Existe la energía cinética, la energía potencial, eléctrica, magnética, eólica, solar, nuclear o atómica, química, calórica o térmica, hidráulica, sonora y luminosa. Y estas energías tienen ciertas propiedades, las cuales pueden ser transformarse, conservarse, transferirse o degradarse. Y la forma en que pueden transferirse, las principales, son a través de trabajo, a través de onda o a través de calor. ¿Pero por qué le digo todo esto? Porque le estoy hablando de la energía cuando estamos hablando del compresor. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Pues ya les explico. Los compresores, como ya les expliqué, en los motores a combustión interna, están unidos a la banda de accesorios del motor. Sean de closed o sean de selenoide, de compresión eléctrica, de compresión variante. Hablemos un poco de los de closed. La correa va unida a la polea del compresor. Cuando encendemos el vehículo, la energía mecánica del motor del auto hace que la polea empiece a girar. Eso es la energía mecánica. Cuando es de closed, recuerden que al encender el compresor, el closed se acopla a la polea para girar en conjunto con la polea, gracias a la energía mecánica que está siendo transferida del motor del vehículo. ¿Pero qué otras energías entran en juego para que el compresor pueda hacer su trabajo? Cuando encendemos el aire acondicionado, se energiza la bobina electromagnética del compresor y esa es la que atrae la tapa del closed hacia la polea. Entonces, otra energía que entra en juego es la energía eléctrica. La energía eléctrica que viaja por el conductor, o sea, por el cable, hacia la bobina electromagnética. Y al llegar, el fluido de corriente eléctrica hacia la bobina, la bobina se magnetiza, genera un campo magnético y ya tenemos entonces energía eléctrica y energía electromagnética. Este electromagneto atrae la tapa del compresor, que es metálica, hacia la polea y la energía electromagnética hace que la tapa se pegue y al pegarse la tapa empieza a dar vueltas con la polea. Y en esa tapa está unida el eje del compresor que mueve los pistones, los rotores, el caracol, depende del tipo de compresor que sea. Entonces, esa energía electromagnética hace que entre en juego la energía mecánica porque empieza el mecanismo del compresor a moverse y empieza a entrar en funcionamiento el compresor y ahí podemos decir que también entra la energía térmica porque se va a empezar a mover el gas refrigerante, el cual el gas refrigerante va a estar frío por un lado y caliente por otro. Y eso es termodinámica. Entonces, quería agregarle a esto, gente, que el compresor es una máquina de transferencia y conversión de energías, las cuales entran en función de energía eléctrica, electromagnética, mecánica y térmica. Pues quise agregarle a esto y aparte también, gente, quiero hacer énfasis y creo que en todos los videos voy a hacer énfasis de esto. No olviden suscribirse al canal, darle like, comentar, compartir el video para que YouTube me recomiende en las principales páginas cuando la gente busque aire acondicionado automotriz. Solamente les pido eso a cambio y que valoren un poco el esfuerzo y la inversión de tiempo que estoy haciendo en esta capacitación. Y en el próximo video vamos a estar hablando del condensador, sus tipos y características. Creo que también va a ser un video no tan largo como este y espero que este les haya gustado. Yo soy Winston y nos veremos en el próximo video de esta capacitación de aire acondicionado automotriz.